Mujer de la Florida Luego, la madre de cuatro hijos vio a otros tres osos hurgar la basura antes que una de las bestias comenzara a atacarla fuertemente. Después, Frana fue arrastrada violentamente al garage, pero milagrosamente pudo escapar de las fuertes mandíbulas del oso y corrió de vuelta a la casa. Su hijo de 15 años presenció el ataque y llamó a la policía. La familia Frana vive en un vecindario localizado entre reservas naturales cerca de Orlando. El esposo de Frana, Frank, le dijo a los reporteros que las heridas de su esposa requirieron 30 grapas y 10 puntadas en la cabeza. Pero ella fue dada de alta en el hospital a las pocas horas después del ataque. Las autoridades de la Florida comentaron sobre el incidente y dijeron que mientras pueden confirmar que un oso estuvo involucrado en el ataque, no pueden confirmar que otros cinco osos estuvieran presentes.